Música Hoy nuestra aldea universitaria, Ezequiel Zamora, se viste de gana y es un jardín florido porque aquí están, es lo más importante de un país, la juventud la juventud y nos hace sentir jóvenes a nosotros. Bueno, bienvenidos en esta mañana al foro de robótica. Ya el profesor de Disopware Libre, ya el profesor Miguel estuvo dando los anuncios. Aquí el equipo de profesores como el profesor Miguel Ortiz y el profesor Gustavo y Lili Herrera que están al frente del programa de formación informática. También los profesores del programa de mecánica y los profesores del programa de electricidad están en punta de lanza en esta aldea y por supuesto en la Misión Sucre. En esta mañana sé que todos ustedes y todos lo vamos a disfrutar. Hoy contamos, como lo dijo el profesor Miguel, con autoridades de esa gran misión, Misión Sucre, autoridades de los institutos de educación media y diversificada, como es el Liceo Alberto Esmic, un liceo de una gran trayectoria en el municipio Zamora, Estado Aragua, Venezuela. Nosotros quiero, hay muchas personas que quizás no sepan esto, pero yo se los voy a decir, sobre todo ustedes muchachos estudiantes del liceo. El Liceo Alberto Esmic, para efectos del CNU, ha sido el número 5 en toda Venezuela. El Liceo Alberto Esmic ha sido un liceo de mucho prestigio. Le sigue el Liceo Manuel Morales, que es una fortaleza para la comunidad de El Toquito. Entonces no tenemos que envidiar a otras universidades. Nuestro comandante, Hugo Rafael Chávez Fría, nos dejó ese legado. Crear las misiones educativas, comenzando por la misión Robinson, porque él no quería que nuestro país siguiera con una, un porcentaje alto de analfabeta. Creó la misión Robinson, posteriormente vino la misión Rivas, para egresar bachilleros integrales. Luego, esta misión nuestra, Misión Sucre, que cada día está creciendo a lo largo y ancho de nuestra patria, Venezuela. Estamos en todos los municipios. Así que, están invitados, muchachos, cuando ustedes egresen del Liceo, aquí están las puertas abiertas. Se pueden dar cuenta, dentro de las instalaciones, que el Gobierno Nacional nos ha obsequiado. A este municipio, el municipio Zamora, ha sido privilegiado con la aldea universitaria Ezequiel Zamora. Entonces, en esta mañana, bienvenidos sean y disfruten de esta actividad, que va a ser una actividad sumamente interesante e importante, para que cada uno de ustedes difunda esta información en todo el municipio. Porque aquí hay gente de todo el municipio, y solamente esto se hace en revolución. Porque sabemos que es revolución, muchachos. Muchos a veces no lo sabemos, estamos confundidos, pero revolución es cambio. Cambio. Lo que no está bien, debe estar. Lo que no está bien, debe estarlo. Y aquí no estaba bien el sistema educativo a nivel universitario. Cinco universidades antes de llegar el comandante Hugo Chávez. Y con la visión Sucre se extendió a toda Venezuela. Así que revolución son cambios. De lo que no está bien, a lo que debe ser. El deber ser. Así que no es revolución lo que puedan decir en la calle, cosas que no son. Escuchen lo que debe ser. Vengan acá. Y en este momento estamos haciendo la promoción en todos los espacios, por las redes. Para que ustedes todos se enteren de lo que tenemos en las aldeas universitarias. Porque no solamente en la aldea de Sequiel Zamora. Vuelvo y repito, estamos a lo largo y ancho de toda Venezuela. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos. Los invito a disfrutar de esta actividad. Concéntrense en ella. Porque aquí se viene a aprender. Muchísimas gracias por estar aquí. De esa manera ustedes van a contribuir a este desarrollo que estamos impulsando con este foro. El foro de software libre y robótica. Pretende convertir el circuito 2 escolar de nuestro municipio de Zamora. Como punta de lanza en la ciencia, en la tecnología y la innovación. Y es por eso la importancia que tiene este acto del día de hoy. Sin más preámbulo, vamos a iniciar entonces la primera ponencia con nuestros amigos, nuestros camaradas, Oscar Zambrano. Pero sin embargo el compromiso adquirido de estar aquí nuevamente en Villa de Cura, en el municipio de Zamora. Para mí es un placer que este tipo de foros se dé en unos espacios totalmente distintos que no es la capital de Girardot, Caracas, Valencia. Que casi siempre, digamos, los eventos de tecnología se dan en estos espacios o en estas ciudades. Y dejando por fuera quizás otras regiones, otros municipios, otros espacios, otras universidades. En el caso de la emisión Sucre, que también está adoptando las tecnologías libres en este momento. Bien, me agrada que esté mucha gente joven, aparte de la edad que tiene como 50 años. Pero me agrada porque, bueno, primero el gobierno nacional ha invertido en un tema que es las canaimitas. Los muchachos que están en el liceo, que están en las escuelas, los que están en la misión, recibieron este producto o esta herramienta técnica bastante importante, poderosa y con tecnologías libres. Entonces estos espacios es para debatir. Y esta ponencia, me gustaría que el que tenga una pregunta o una duda, levante la mano. Y el que no entienda, también. La idea es compartir. La idea es que el que está aquí parado no es el que se lo sabe todo. Sino tratar de socializar el conocimiento que ustedes aprendan y que esa canaimita o esa tabla que ustedes tengan, le den el valor agregado con el sistema operativo que tienen. Primero para entender un poco qué es software libre. Software libre se define cuatro libertades importantes. Desde la cero hasta la número tres. Después le digo por qué comienza en cero. Pero las cuatro libertades es poder usarlo, modificarlo, redistribuirlo y liberar el código con las mejores que nosotros le hagamos. ¿Por qué es importante que el software cumpla las cuatro libertades? ¿Y por qué es importante para el tema educativo que el software cumpla las cuatro libertades? Les explico. Si yo quiero aprender a usar un software o una herramienta, en un país, indiferentemente cual sea, debemos pagar por esa licencia. Y esa licencia tiene un costo. Y ese costo es una moneda extranjera, que es dólares, que es donde se maneja a nivel mundial la economía. Si nosotros invertimos en el software, por ejemplo, para la educación de las canaimitas y le hubiésemos instalado software privativo, ¿cuánto debemos pagar en licencia? Por el sistema operativo, por el antivirus y por el paquete de ofimática. ¿Alguien se imagina la cantidad de dinero que tiene que colar para que cada una de estas computadoras funcione? ¿Nadie sabe? No, no se imagina. La licencia del sistema operativo está alrededor de mil dólares. La licencia del antivirus está alrededor de entre 300 y 600 dólares. Y la licencia de la paquetería de ofimática, o sea, el Word, la hoja de texto, la hoja de cálculo, la hoja de presentación, está alrededor de entre 300 y 400 dólares. Si sumamos todo eso, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto? ¿Tampoco ven matemáticas en el diseño y en la universidad? ¿Cuánto da eso? Dígame. Un promedio de 2.000 dólares, ¿verdad? Y barato. Multipliquemos eso por la cantidad de canaimistas que se han entregado. Levanta la mano al docente de Misión Sucre. Ahora no está. Ahora no está tampoco. ¿Qué cantidad de canaimistas se han entregado? ¿Ninguno sabe? ¿Ninguno sabe? No, a nivel nacional. Más de 5 millones de canaimistas. Entonces, multipliquemos 2.000 dólares por 5 millones de canaimistas. ¿Cuánto dinero tiene que invertir el Estado en el tema educativo de la plataforma tecnológica para que nosotros aprendamos a hacer una tecnología propia? Entre comillas, es propia, ¿no? Entonces, Venezuela, cuando se da cuenta del potencial tecnológico que podemos adquirir en la plataforma educativa, la idea es irnos por una plataforma robusta, económicamente sostenible y sustentable. ¿Cuál es esa plataforma? El software libre. Porque quizás en Venezuela estamos hablando de software libre desde el 2004 para acá. Y desde 2004 hacia atrás, el nombre de software libre o tecnologías libres, eran muy pocas las personas que conocían la terminología o el sistema operativo. Como dicen por ahí, solamente los chibus, los pelus, es lo que se habían instalado en ese sistema. ¿Por qué? Porque no era conocido en el mercado. Quizás el que está allá al final no ve muy bien el mapa, pero aquí el mapa de cómo está distribuido el software libre y cuáles son algunas de las distribuciones, cuál es el código fuente, qué debemos hacer para que la estructura funcione. Por ejemplo, la parte de arriba dice usar, aprender a adaptar, redistribuir y publicar las mejoras. ¿Eso viene siendo qué? Pero esas cuatro líneas que están arriba son los principios de las cuatro libertades. Y es por eso que yo puedo estar parado aquí usando esta canaimita, usando ese software y usando o enseñándole a ustedes cómo funciona y cómo está distribuido. ¿Por qué también? Que es otro caso que habíamos hablado del tema de las licencias. Porque cómo podemos usar nuestro sistema, cómo podemos adaptar ese sistema si nosotros no nos pagamos licencia. ¿Alguien pagado alguna licencia por software privativo? No. Nadie, ¿verdad? ¿Quiénes creen ustedes que si usamos realmente una plataforma tecnológica adecuada, precisa y concisa, seremos el día de mañana? ¿A dónde vamos a llegar? No sé si han visto anteriormente, bueno, cuando veníamos llegando, había unos videos de robótica, de software. Los chinos. ¿Por qué los chinos tienen 6, 7, 8, 9, 10 años y ya te hacen un robot? ¿Son inteligentes? ¿Quién dice eso? ¿Y son más inteligentes que tú? ¿Sí? ¿Ah? ¿No saben? ¿Y quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Cómo? ¿Si él se lo proponemos? ¿Si él se lo proponemos? Todos somos inteligentes. Todos somos inteligentes. Que nosotros le damos importancia a otras cosas distintas a las que podemos hacer para nosotros surgir como personas es otra cosa. Sencillo. Todos somos inteligentes. ¿La caja craneal de esos chinos es distinta a la de nosotros? No. No. ¿Y entonces por qué un chinito de 6, 7, 8 años te fabrica un robot y nosotros no? ¿Por qué? ¿Será porque nosotros le dedicamos tiempo a otras cosas y no a la educación donde vamos a tener un mejor país o seamos una mejor persona el día de mañana? Porque estoy casi seguro, casi seguro que le prestamos mejor atención a la rumba, al juego de internet, a la novela, a la calle, que está pendiente de qué? De la educación que nosotros necesitamos. Entonces, esos son los ejemplos que hay que seguir. Ese es el ejemplo que hay que tomar porque si nos están dando algo es con un fin. Y un fin de mejorar, de adquirir conocimiento. Y dentro de la educación es necesario que sea así. ¿Por qué? Porque si un alumno de primer año, segundo año o de primer semestre le enseñamos una paquetería de software, de software privativo, le estamos dando como una especie de droga. Prueba aquí, te gustó y más adelante quiero otra versión, quiero otra versión, quiero otra versión, pero la primera versión es gratis, porque hay convenios con Microsoft y escuelas donde dicen, bueno, yo te instalo el laboratorio, te instalo el sistema operativo, no me vas a pagar nada y le tienes que enseñar a los muchachos ofimática o informática con software privativo. Como es el primer impacto de los jóvenes tocar una herramienta tecnológica, en software privativo, van a decir, bueno, es lo único que sé usar, es lo único que aprendí y quiero saber más de eso. Pero hay un trasfondo en eso. Las tecnologías están en todos lados. En todo, desde el carro, desde el celular, el aire acondicionado, todo, todo. Desde que prendes el televisor. Todas las cosas que queremos usar hay tecnología, pero si esa tecnología nos controla a nosotros, ¿qué estamos logrando? Nada. Veamos la tecnología como el punto y círculo a lo que queremos hacer para cada una de las cosas. Vamos a comprar la entrada al cine y la pagamos por internet. Vamos a pagar un servicio y la pagamos por internet. Ya la gente dejó usar mensajes de texto. Todo el mundo whatsapp. O te escribo por Facebook. ¿Sí o no? O que me van a decir que pagan un, ¿cómo se llama esto? Un paquete de mensajería de texto, 300 mensajes, ¿cuánto le queda al final de mes? Todo. ¿Por qué no lo usamos? Entonces, si usamos la plataforma tecnológica y usamos la tecnología en cada uno de los espacios donde estamos, ¿por qué no hacerlo con tecnologías libres? Dejar el miedo, dejar el tema de que la computadora me va a comer, si lo daño, bueno, si se dañó el sistema operativo, lo volvemos a instalar. ¿Cuál es el problema? Lo importante es que aprendamos. La razón educativa, bueno, ya venimos hablando cada uno de los momentos y los espacios, de que por qué debería ser con software libre. La razón libertaria, muy importante. Quizás Simón Bolívar sacrificó cantidad de hombres, cantidad de mujeres, sangre, vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Por conseguir la libertad. Quizás nosotros, en este momento, lo único sacrificio que debemos hacer es dejar de usar software privativo. Más nada. Es lo único. Es lo único. Para poder tener libertad e independencia. ¿Es difícil ese sacrificio? Creo que fue más difícil el sacrificio de Simón Bolívar. Monté hace poco gente al caballo y echase el tiro, un flojo muy muerto. ¿Y qué consiguió? La libertad. ¿Cómo? La libertad. La libertad. Y la razón económica, pues bueno, que ya veníamos hablando de cuánto tiene que invertir el Estado para instalar un laboratorio. Hoy veníamos hablando en el vehículo cuando Gladys me fue a buscar al terminal. Y yo le decía, Gladys, ¿tú sabes cuánto cuesta un computador usado? Me decía, 100. 120, ¿no? 250 bolívares fuertes. 250 mil bolívares fuertes. Sin majo y sin teclado. Y el Estado invierte cierta cantidad de dinero para eso, para ustedes. Y nosotros no le damos el valor. Entonces, la razón económica es porque si invertimos en hardware, en gastar dinero para adquirir estos equipos, oye, lo más lógico es que usemos un software que no nos cueste nada. Y que armemos una comunidad de usuarios, de desarrolladores, de innovadores, de los que prueben la distribución y hagamos que esa distribución crezca en Venezuela. ¿Saben cómo se llama la distribución que tiene la cana y mitad? Levanten la mano, ¿quién sabe? ¿Ninguno sabe qué distribución tiene la cana y mitad? Levanten la mano, ¿quién? ¿Cómo se llama la distribución que tiene la cana y mitad? Ese es el sistema operativo. La distribución, ¿cómo se llama la que tiene la cana y mitad? ¿Un docente que me responde la pregunta? ¿Tampoco? ¿Cómo? No. ¿Tiene la combinación entre Debia y Junín? Carnaima, carnaima. Carnaima, exactamente. Y es una distribución, aplausos por la persona. Levanten la mano, ¿quién lo dijo? La idea aparece. Apálese. Apálese a la canavera. Aplausos. Carnaima, es la distribución desarrollada del sistema operativo base Debia que usamos nosotros en Venezuela. Cosa tan sencilla que deberíamos saber lo que estamos usando y no lo sabemos, insisto. Bien, ¿cómo podemos lograr que todo eso funcione? Tenemos un marco jurídico importante en Venezuela, que ha sido y es uno de los principales en el uso de las tecnologías libres en Latinoamérica. Tenemos las herramientas, tenemos las leyes, tenemos los componentes, dirían los abogados, tenemos los, se me fue la frase del abogado que me comentaba. Pero tenemos las resoluciones o las leyes precisas para implementar el software libre en Venezuela, que quizás otros países no lo tienen. Nosotros tenemos esa cantidad de decretos, esa ley, resoluciones para aplicar las tecnologías libres en Venezuela y no lo hacemos. ¿Por qué? Tenemos los basamentos legales. Nos gusta cumplir las leyes en algunos ámbitos, pero en otros no. Entonces tenemos el decreto 3390, que es el uso del desarrollo de software libre dentro de la administración pública. Ese decreto quedó derogado con la ley de infogobierno. Sin embargo, es ahí donde nace formalmente dentro de la administración pública el uso de software libre o tecnologías libres. La resolución 39.633, donde el uso dentro de la administración pública en su sistema de trabajo debe ser con software libre. En este caso, Canaima G.N. Un Linux, que es la distribución venezolana, que es desarrollado por venezolanos para venezolanos. Y quizás a veces, ese es un tema también comercial, que no le damos el valor a las cosas que hacemos nosotros, pues le damos valor a otras cosas que hacen en el extranjero. La resolución de los formatos libres, que es la GACETA 39.109, que a pesar de que usamos software libre en nuestro sistema operativo, enviamos documentos .doc, .docx, .ppt, o sea, son formatos en software privativo. Que el sistema operativo te los lee, te los abre, pero sin embargo, siguen siendo formatos privativos. La resolución 0.26, la accesibilidad en los portales web, la inclusión de las personas con discapacidad. Las tecnologías tienen que llegar a todos los espacios. Y las personas con discapacidad no pueden ser sacados, digamos, o eliminados de esa estructura. Hay un compañero que se llama... Luis, no recuerdo el apellido, él trabaja para PDVSA en el distrito en Mérida. Él fue quedando ciego a medida que fue creciendo. Ahorita tiene 25 años. Se graduó como ingeniero de la ULA en sistemas. Y es el desarrollador principal de uno de los proyectos de PDVSA. Y es ciego. Y trabaja con software libre. Pero este señor es Richard Stallman, el fundador del movimiento de software libre. Fue el señor que creó el sistema operativo hace 30 años aproximadamente. Este señor es físico. No tiene nada que ver en computación. Pero... Bueno, por aquí dice que se parece a mí, supuestamente. No sé, no sé si es verdad. Pero, bueno, alguno dice que es mi papá. Pero este señor, con el nivel académico de incorporar o conectar una impresora con un computador que antes no se podía hacer si no era de la misma marca, resolvió un problema a nivel mundial. Entonces, un señor en física, que estudió física, que no sabe nada de computadora, o que no sabía nada de computadora, pudiese lograr esto, lo que estamos estudiando computación, ¿por qué no lo hacemos? Bueno, en su página, que es gnu.org barra educación, está el video que le habla por la importancia de usar software libre en la educación. Lastimosamente, bueno, no sé qué pasó, a lo mejor quizás por el cambio de equipo de computadora. Bueno, no, no me trajes el video completo para que lo vieran. Pero, lo que quiero es que sigamos usando las herramientas libres. Tenemos la capacidad. No somos menos inteligentes que los chinos. Somos iguales y hasta mejores. Podemos adquirir conocimiento. Podemos empoderarnos de la educación. Podemos empoderarnos de las herramientas. Tenemos capacidad. Tenemos basamentos legales. Tenemos equipo. Tenemos ganas. Tenemos todas las condiciones necesarias para asumir el compromiso que el país necesita. Esta frase me gusta muchísimo. Subversividad. Vamos a atrevernos a ser diferentes y a ser parte del cambio. Quizás el tema político, la cual ahorita el cambio, se refiere a otros movimientos políticos que no estoy de acuerdo con ellos. Pero, si la usamos bien, si somos parte del cambio que necesitamos en este momento, de saber que quizás llegamos a un punto donde es necesario cambiar algunas cosas, reavanzar o retomar ciertas políticas de Estado para mejorar, debemos hacerlo. Vamos a vencer la inercia social, quizás nosotros no lo hacemos porque, bueno, no, yo voy a esperar que el profesor dé la clase y ya, aunque yo sepa, un tema de tecnología, no, pero si él no la da, no me importa. O vamos a esperar, como dicen por ahí, coloquialmente, vamos a esperar que otro mastique para nosotros traerlo. No es justo. No es justo. Si nosotros conocemos algo y podemos avanzar, debemos hacerlo. Entonces, yo los invito a que venzamos esa inercia social. Así como, insisto, como nos organizamos para su uso en coche, como nos organizamos para ir por la playa, como nos organizamos para comprarnos una botella de ron, como nos organizamos. Para cualquier otra actividad que no tenga que ver nada con la educación, vamos a organizarnos para estos espacios, a debatir. Invitemos a estos chamos, por lo menos los docentes, invitemos a estos chamos a decir, mire, que es diferente de la educación que estudiante en la clase. Pues, ¿qué herramientas podemos aplicar con conciencia? ¿Quiénes son los que van a asumir el compromiso del país? Ellos, no nosotros. Nosotros somos transeúntes y los estamos formando para que ellos tomen el control de nuestro país.